Un grupo de propietarios de mototaxis y vehículos particulares que prestan servicio de transporte en el municipio de Intipucá, en la Unión, se reunieron con el alcalde Elenilson León Sogallo para buscar su apoyo en la gestión de permisos para circular de manera legal. Son una veintena de unidades de mototaxis que no cuentan con las placas que emite el Viceministerio de Transporte y un aproximado de 10 vehículos particulares que no tienen permiso para prestar servicio de transporte particular. Recientemente la Policía Nacional Civil realizó un operativo en dicho municipio para sacar de circulación a este tipo de medios de transporte que no cuentan con los permisos y las placas para prestar el servicio de transporte en función comercial. El alcalde se comprometió con los transportistas en iniciar un proceso para presentar una pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa para que se apruebe una ampliación del número de permisos que puede otorgar el BMT a este sector. Este es un reporte para la prensagrafica.com. Informó Juan Carlos Díaz.